de la ciudad de México y en el estado de México. Me da mucho gusto saludar a Luis Rojas Nieto, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Luis Rojas, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es la primera opinión de los ingenieros civiles de México al ver esta tragedia en la infraestructura del metro más nueva en la ciudad de México? ¿Cuál es la primera impresión que tienen ustedes como especialistas en infraestructura? El primero, la primera impresión es de dolo con las personas que perdieron la vida. Es inadmisible en el sentido de una infraestructura colapse y haya perdidas de vida. Es un primero antes que nada la cuestión de solidaridad con las familias que han sido. En segundo, nos deja mucha incertidumbre y generalmente hablando en qué fue lo que pasó. Y para eso puede haber muchos factores que hay que desechar. Justamente hay que recomendar la ingeniería forense para detectar qué fue lo que hizo este colapso y definir ese detalle para bien de la sociedad y hacerlo claro y transparente. Entonces, en ese sentido, el Colegio de Ingenieros Civiles de México se ofreció al gobierno de la Ciudad de México. Lo marca el artículo quinto constitucional que los colegios de ingenieros, los colegios de profesionistas, tienen la facultad de opinar y de ofrecer sus servicios a la sociedad para esclarecer estos acontecimientos. Inmediatamente del colapso, nuestro consejo consultivo, sesionamos y mandamos un oficio al gobierno de la Ciudad de México ofreciéndonos como ingenieros constructores, todos los ingenieros de nuestro colegio y dispusimos los peritos especializados para realizar una investigación y poder ser transparente a la sociedad y qué pasó. Y pueden ser varias causas, como te dije, que pueden ser cocomitantes, no nada más una o varias, ¿no? Correcto. Ahora, precisamente de esas causas, evidentemente va a transitar un periodo de tiempo para poder determinar con los peritos, tanto nacionales como internacionales, lo que ocurrió. Pero hay tres condiciones que se han estado mencionando en medios de comunicación. Uno, la fatiga del metal, otro, la fatiga del concreto y otro, el error de cálculo del DRO. Desde su punto de vista, ¿cuál podría ser lo más probable? Sí, pero no, el DRO no es el cálculo. Primero, hay una empresa diseñadora, que hay que verificar su diseño, si fue adecuado, si fue correcto, y es una de las hipótesis que hay que ver. Ahorita, poner un culpable es antiprofesional, porque no sabemos la realidad. Hasta que no sepamos ese dictamen, ese peritaje, que van a ser tanto ingenieros mexicanos como extranjeros, para esclarecer, este sentido. Entonces, una de las causas puede ser una falta de diseño, una deficiencia, ¿sí? Entonces, que hay que ir al fondo verificando este diseño. Segundo, como tú lo comentaste, puede ser una falta de calidad de material. Hay que ver el concreto, hay que ver el acero, hay que ver la varilla, hay que ver los pernos de cortante, hay que ver el acero, la placa que forma, las vigas metálicas que forman la estructura, ¿sí? Y verificar uno a uno, ¿sí? Su calidad, su colocación, cómo lo soldaron, la calidad de la soldadura, la calidad del concreto, ¿sí? Y el refuerzo. Y vas eliminando que esté en calidad y cantidad de acuerdo al proyecto, porque en el proyecto hay un responsable que hizo los planos y que el constructor tuvo que haber construido de acuerdo a estos planos. Entonces, son los cuatro sentidos. Y la otra es la operación y la inspección. Como tú lo comentaste, esta estructura fue hace 10 años. Entonces, hay que ver la fatiga de los materiales, hay que ver las inspecciones, qué mantenimiento tuvo la estructura, si tenía daño, si se corrigieron, y ver toda esta historia de 10 años de la vida de esta estructura y que el Colegio de Ingenieros Civiles va a apoyar en este en este dictamen técnico. Y si tomamos en cuenta todos, cada uno de los pasos que nos ha mencionado en este momento, ingeniero, esto se antoja largo, ¿no? De paciencia, ¿no? No lo vamos a tener en dos semanas, tres semanas. Yo creo que se va a llevar varios meses, ¿verdad? Sí, en primer lugar hay que sacar las pruebas, ahorita la fiscalía, hasta que no haya un levantamiento por parte de la fiscalía, nos va a dejar entrar, ¿sí? A inspeccionar, este, a verificar, y luego ya procesará el proceso, ¿no? Ahorita hay una cuestión legal de levantamientos este, que están por liberar, y después empezaremos a revisar. Hay mucha información, como sabes, son 10 años de historia donde ha habido tres o cuatro fases, la reparación del 2017 por el sismo, el paro de la línea 12 de los dos años que estuvo parado, que se le hizo, hay que hacer todo el historial clínico de esta, de este viaducto, para poder tener todos los, los parámetros y poder hacer un análisis profesional, ético, este, para poder dictaminar y dar a la sociedad el conocimiento en este sentido. Profesional, ético, y si me permite sumarle, transparente, porque si necesitamos una transparencia, saber finalmente quién fue o son los responsables de una tragedia de este, de este tamaño. Ahora bien, en este caso, nos queda mucho tiempo por esperar, sin embargo, ha generado preocupación en toda la República Mexicana, en pasos a desnivel, pasos peatonales, otros metros, de esa forma, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, ¿qué es lo que de alguna manera puede recomendar para ir a estas inspecciones y poder prevenir alguna situación en el futuro? Sí, sí, mire, este, ya al Colegio de Ingenieros Civiles de México nos autorizaron, en primer lugar, ser parte del comité de dictaminador, independiente, transparente, sin reportar a ninguna autoridad del gobierno de la Ciudad de México, pedimos una libertad completa para poder estudiar, poder meter personal, profesional, técnico, a investigar en conjunto con sociedades técnicas, el Instituto de Ingeniería, el IPN, la UNAM, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Academia de Ingeniería, ¿por qué? Nos consultamos todas las sociedades técnicas, porque queremos esta transparencia, queremos que la sociedad confíe, la ingeniería mexicana es una ingeniería de clase mundial, y lo ha demostrado, tenemos puentes tan importantísimos como el Tampico, el Mezcala, el Puente de Valoarte, las autopistas, ¿sí? Y este es un tramo de 35 metros, sencillo, ¿sí? Que la ingeniería mexicana diseñó. Entonces, queremos llegar al fondo de las cosas como ingenieros, como profesionales, transparentes, éticos, como lo comentas, ¿no? La ética es hacer transparente las cosas, ¿no? Esa es una cuestión. Muy bien. Entonces, ya el gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio instrucciones que sí acepta la propuesta del colegio, independiente, formada por todas las sociedades, ¿sí? Y dio instrucciones de que nos suministren toda la información que solicitamos, del historial de estos 10 años, para poder revisar esa documentación. Correcto. Y poder hacer un análisis estructural, ¿sí? Pues yo quiero agradecerle mucho, don Luis Rojas, el que nos haya tomado esta comunicación aquí en el Heraldo de México. Nos hace un mapeo, me parece muy interesante, de todo lo que viene hacia adelante, y sobre todo anunciar esta disposición del Colegio de Ingenieros Civiles de México para participar en la investigación ética, transparente, por supuesto, de lo que ocurrió en la línea 12. Le agradezco mucho este tiempo para el auditorio. Nomás, si me permites, justamente, no nomás la línea 12, sino ya vamos sobre la línea 9, sobre la línea 4, sobre la línea B, todo lo que es viaducto elevado al metro. Muy bien. Para que, como sus autoadditores, y lo comentaron, que ya la desconfianza en todos los viaductos, es importante hacer una inspección y dar una opinión en general de todas las líneas del metro. Eso me parece que es muy valioso, el poder generar la confianza nuevamente en el usuario. Exactamente. Muchísimas gracias por su tiempo, Luis Rojas. Gracias. Vamos a las órdenes. Hasta luego, que te va muy bien. Es el ingeniero Luis Rojas, el presidente. Gracias. 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 Gracias.